Muy buenas noches y bienvenidos a otro vídeo más para mi canal, bienvenidos chicos a otro... probando videojuegos Muchas gracias a Yasin por darme esta recomendación, me recomendaste que jugara Mario Bros, supongo que era Mario Bros del... Como se dice, del móvil, ¿vale? Pero yo he querido ir un nivel más, ¿no? Porque el Mario Bros del móvil no me suele gustar mucho, la verdad Pero yo he querido un nivel más, se llama Unfair Mario, ¿vale? Es súper, súper chungo, ¿vale? Está intentando jugar la primera partida y no veas, es chungo, ¿eh? Así que vamos a darle caña, chicos, y ya veréis, ¿eh? A ver si podemos pasarnos todos estos niveles, ¿eh? Porque son todos estos niveles, no son mal, así que venga Vamos a darle al primero y ya veréis, ya veréis, ¿eh? Porque mirad, si tú vas aquí, te caes Eso lo primero, ¿vale? ¿Veis? Siete muertes llevo ya No, mierda, me he equivocado, ah, guay, guay, guay ¡Ay! Ahí había otra trampa, va de trampas, ¿eh? Hay un montón de trampas Y la verdad es que es súper chungo ¡No! ¿Qué cojones, tío? Tienes que acordarte de las trampas, tío Es una mierda ¡Ahí! ¡Oh, oh! ¡Joder! Pues es que le estoy dando el doble salto como antes, tío Antes me ha salido ¡Oh! ¡Oh, sí, oh, sí, sí, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Bien, checkpoint! ¡Chet point, eh, checkpoint! Ahí estamos Odio mi vida Odio mi puta vida ¡Pero salta! ¡Pero salta, tío! ¿Por qué no saltas? ¡Ah! Eh, ¿habéis visto lo que he hecho? ¿Habéis visto lo que he hecho? Ah, sí, mira, 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 mira 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 Bueno, espérate, espérate que no me ha salido No me ha dado, tío, no me ha dado ¿En serio? Antes he saltado aquí ¡No, no! ¡No! ¡Oh! Estaba ahí, estaba ahí Le tengo cogido, eh Le tengo cogido No me has dado, tío No me has dado Te estabas yendo ya Si te estás yendo, déjame en paz ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Hostia, pues si no puedo hacer eso Hostia, es un problema bastante grande Vale Tiene que ver con esto, eh Tiene que ver con el cuadrado ese de ahí arriba, eh ¡Ahí está! ¡Uh! Ha costado, eh Me ha costado 14 minutos, tío Pásame un nivel ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Vamos al siguiente Nivel 2 Madre de la moremosa Watch out Tiene que significar algo, tío No mires abajo Nadie no mira abajo Es que es memoria, tío Hay que memorizárselo todo, eh Este juego No me mola Este juego no me mola ¡Oh! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Cabo en todo! Esa mierda No me mola, eh Esta mierda no me mola Hostias Sé que estaban bloques ahí, eh Esta mierda no me mola Vale, hay que reconocer Hay que reconocer ahora el sitio, eh ¿Vale? Eso va a tener una trampa que no veas Es que lo sabía, tío Es que lo sabía Es que me da miedo Pisar Porque me caigo Básicamente Esta mierda no es buena, tío Esta mierda no es buena ¿Cómo me paso eso? ¿Cómo me paso el bloque? Ese es el problema ¿Cómo me paso el bloque? Es que me da miedo, tío Me da miedo avanzar Vale, he sacado el bloque He sacado el bloque No te caigas Bien Ay, no, tío Me lo he pasado Está chungo, está chungo, eh Está muy chungo, eh Las prisas, tío Las prisas Pero ya está, ya está Ya lo tengo, eh Porque si todos los de abajo Son una mierda Tengo que llegar hasta el fondo Hasta el del fondo Que es el que no es Una mierda Tío Me lo he pasado, tío Me lo he pasado No te la No te lo crees ni tú, tío Y me echas Qué bueno tu estampa Odio mi vida Odio mi vida, tío Bien Vale, aquí es dos Salto Salto Aquí Salto aquí Ahora Del medio no será, eh Tiene que ser este Aquí Y aquí Bien Ahí está Joder Bueno, chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy No quiero seguir más niveles, ¿vale? Porque yo creo que Hasta el segundo nivel Está bastante bien Si queréis que siga trayendo más De Mario Me lo podéis dejar en los comentarios Y nada, chicos Ya sabéis que si os ha gustado Dale a like Y me podéis dejar un comentario Ojo También recordad que os podéis suscribir a mi canal Y me podéis seguir en Twitter En Instagram En Discord Y en Twitch En la descripción Tenéis todo el vídeo de así Adiós